La candidata presidenciala María de la Cruz Vaya, candidata a la presidencia por el partido ADN ha denunciado la discriminación a la mujer boliviana por parte de la cúpula de su propio partido donde en realidad anunciaron que no iba más a participar. Ha dicho claramente, María de la Cruz ha dicho claramente que ella sí o sí va a participar. Bueno, de acuerdo a ley, de acuerdo a ley, los dirigentes de su partido no pueden anular la candidatura de María de la Cruz. ¿Por qué? Porque ellos están negociando, desde luego ya han llegado a un acuerdo, están negociando para buscar retirarse la contienda política y apoyar a otra agrupación. Pero la candidata presidencial María de la Cruz ha sido clara, ha dicho que ella va a continuar en la candidatura. Yo no voy a renunciar y en realidad no hay nada que impida que ella pueda continuar en carrera política. Es lamentable como la verdad que lo han utilizado, han utilizado a María de la Cruz. Esta candidata fue la verdad en estas dos últimas encuestas. La verdad que se la ha notado una mujer muy dura, de muy amplio conocimiento. En sí, en sí, es una buena candidata. Si no, ya vemos que de repente le ha faltado apoyo de su propia organización, que hoy en realidad solo busca sus intereses personales y hoy quieren dejarlo de lado cuando ella ya prácticamente tiene un compromiso con mucha gente que también le sigue. Pero es lamentable. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado la candidata por ADN, María de la Cruz Vaya, quien mencionó que no va a renunciar a su candidatura para este 18 de octubre en Bolivia. Es una ley incompleta y atentatoria. No puede ser posible que solamente la paridad empiece a la altura de las senaturías. Tiene que la paridad incorporarse para viabilizar una fórmula, estar en el binomio principal. El resto es simplemente un acto de cortesía en cualquier regulación nacional. Para Radio TV Soberanía y el país y el mundo entero a través de las redes sociales. Indignada por lo que está ocurriendo con algunas autoridades de su propio partido que están dañando su imagen y la oportunidad de que una mujer boliviana sea elegida en estas elecciones. Sí, realmente estoy indignada que estas cosas se hayan dado en el mes de octubre, en el mes de la mujer boliviana, que intenten bajar la candidatura, que intenten anular el rol de la mujer en el proceso de transformación sociopolítica del país. Y esto realmente causa asombro de la forma en que ha sido realizado. Un tema que no he sido comunicada ni convocada. Y en las últimas declaraciones han dicho que no lo he sido porque soy invitada. Es decir, ellos me invitaron a ser candidata a la presidencia y ahora no me invitan para decirme que no lo voy a hacer, que necesitan mi renuncia. No hay realización política de la elección ni la convocación. No hay una carrera electoral. Solo los candidatos pueden bajarse y pueden pedir el retiro de su nombre de las listas. María Bahía no va a hacer eso. ¿Una agresión a las mujeres bolivianas? Sí, es una agresión, una vulneración de mi derecho político, humano. Es un faltamiento a la imagen pública, una vulneración, una violación de mi imagen pública y mi condición de mujer, de las formas en que ha sido establecido todo esto. ¿Quién toma las decisiones en el partido? ¿Quién habría decidido todo esto? Bueno, supuestamente habría decidido el jefe nacional. Porque no existe una estructura de jefaturas departamentales, sino en la ciudad del Beni, en el departamento del Beni, donde acaba de fallecer el señor Viteras. Y aquí en Cochabamba, el señor Miguel Lozano, donde prácticamente el resto no existe, no está reconocido ni registrado por el Tribunal Supremo Electoral. ¿La inhabilitación está pendiente porque jurídicamente ya está a destiempo? Completamente a destiempo. Solamente se pueden inhabilitar a los candidatos, no a las organizaciones políticas. En este caso no corre la inhabilitación para mi persona porque he cumplido todos los requisitos al momento de inscribirme y no he renunciado, ni voy a renunciar a esta candidatura. ¿Qué acciones va a tomar usted, doctor? ¿Perdón? ¿Qué acciones va a tomar frente a este caso? Yo voy a asumir las acciones que me permiten el derecho nacional y el derecho internacional. Gracias, muy amable. Ahí están las declaraciones de la doctora María de la Cruz Bahía, quien hace conocer su postura frente a la inhabilitación del propio partido de ADN ante la candidatura que iba hacia la presidencia rumbo a las elecciones del 18 de octubre. Se denuncia justamente también este accionar arbitrario por parte de los representantes de ADN porque recordemos que la doctora María de la Cruz Bahía candidata a presidenta del Estado Polinacional rumbo a las elecciones del 10 de octubre.